Música Música Click, Pratash, Fummbamano, Hifoku Records Caminando como cidre nazario No play section especial, dicenlo, médele, después de los años Bájeme el acelerador Dejen de estar peleando ya por religión Dejen de estar peleando ya por su color Porque al final todos somos hijos, un solo Dios Una sola salud, un solo amor, cual o tu aflor Entendiste ya el aparato, a toda la sable cuando sales Al contrario, ofrecerá tu fortaleza Métete esa baile en la cabeza Todo lo bueno que tu das es de regresar Y es esta vez simple, cantando pa' purificar la espera En esta nueva era Bájemela, bájemela, bájemela Bájemela, bájemela, velocidad Bájemela, bájemela, bájemela Bájemela, bájemela, velocidad Los animales, los vegetales Hay que tratarlos con cariño Hay que enseñarles a los niños Dejen de estar peleando mucho en TV Que esa vaina no te enseñe a ti como vivimos Y se es que ves unión y amor entre nosotros No queremos corazones rotos Entre vainas intangibles Somos almas y mentes de pensamientos libres Bájemela, bájemela, bájemela Bájemela, 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 velocidad Bájemela y el acelerador Dejen de estar peleando ya por religión Dejen de estar peleando ya por el honor Porque al final Todos somos hijos, un solo Dios One love, one blood ¿Entendiste ya la paradoja? ¿Pa' dónde van? ¿Pa' dónde irán? Esos que creen que era el primero Ni siquiera son capaces de disfrutar este momento Hay, hay Focus Record Te lo dice, con sentimientos Dos Playstations Boom, bam, bam, Mr. Disconnect Vengo trabajando desde el monte en lo alto Trayendo el mensaje que me dieron los salmos Haciendo misiones, ayudando al hermano Dándole la mano al que está necesitado El que lo pondrá Pero esta no es la hora Toda la derecha pa' que vienen aterrizando Todos los yachines que vienen pregonando Y ahora lo vuelvo a ver ya todo con claridad Que lo decidió pa' que van a cantar Yo pude llegar por medio de una espiral Salí por la vacina de lo más natural No es la clonación porque eso es despoblación Los niños valiosos que vienen de Dios Que vienen con luz y su gran espector Soy un hombre y de todo es lo gozo Toda esa pizuría de los niños valiosos El reloj controla Pero esta no es la hora La chica chan 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 que ya no voy a tu freno ¡Briagash! I focus record especial section cortalo bendiciones ¡Briagash!